El Partido Socialista ha pedido al Ayuntamiento que la remodelación de la carretera de Mijas, que pasará a llamarse Avenida de la Constitución a petición de la formación política por el 40 aniversario de la Carta Magna, se prolongue hasta la entrada de la urbanización de los Montecillos. Se debería actuar de manera completa para no dejar aquí este parche, que va a quedar desde la urbanización Mirabaya a la urbanización de los Montecillos, un parche que además de afear la entrada del municipio, se deja sin actuar una de las zonas que más deficiencia presenta, puesto que no tiene acerado en uno de los lados, no tiene carril bici, el acerado que existe está en muy mal estado, y por tanto entendemos que una vez que se actúa de manera integral, se debe hacer de esta manera, de forma integral. El PSOE insta al equipo de gobierno a que negocie con la Diputación, que es la titular del tramo de carretera desde Mirabaya a los Montecillos, al arreglo del mismo, aunque con otras condiciones diferentes, al arreglo de la Avenida España. Porque, bueno, ahí tenemos el resultado de la Avenida de España, un millón y medio de euros que se ha gastado, que ha quedado muy bonita, pero el principal problema que presenta la entrada de COIN desde Málaga, pues no se ha solucionado, y es el tráfico. Y ahí tenemos que después de invertir un millón y medio de euros, pues el principal problema, el tráfico, todas las mañanas, todas las tardes, los coineños y coineñas se siguen enfrentando a ese problema. Además del arreglo de la carretera hasta los Montecillos, los socialistas solicitan la regulación del tráfico en la entrada de la urbanización y el adecentamiento de los espacios públicos de la misma. Aquí también, en esta avenida, tenemos otro importante problema de tráfico, como es esta entrada de la urbanización Mirabaya, una entrada que soporta un importante volumen de tráfico, especialmente a la entrada y a la salida del centro educativo, y entendemos que una vez que se hacen obras, pues también se debe de completar con esa remodelación del tráfico, con esas mejoras necesarias para que un tráfico más fluido en la urbanización sea posible y ya que una vez que se ejecutan obras, después no tengamos que estar de nuevo levantando para ejecutar nuevas obras.